El dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Es el conjunto de valores de X que tienen Y. ¿Qué es eso? Y aquí os lo explican aplicado a las gráficas de funciones. Por ejemplo, si yo quiero la función Número de clientes. Decirme un bar de puertos. ¿Cómo? De la pepa. Esto se lo va a mandar de la pepa. Mira, estamos haciendo publicidad. ¿Cuál es el dominio de esa función? Si la X es la hora y la Y es el número de clientes está claro que voy a poner aquí las cero horas hasta las 24 horas que son las cero otra vez. ¿Eso qué hora abre? Pone que hable que hable que abre a las seis de la tarde las seis de la tarde son las 18. Entonces aquí empieza a tener cliente y va teniendo cliente de sumo que irá subiendo hasta las 12 un sábado. Irá subiendo y ya lo hemos partido las tres bajas hasta que le cierran. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? El conjunto de valores de X que tienen Y. Eso está abierto desde las cero horas pones hasta las cinco de la mañana y desde las 18 hasta las 24 que es la cero otra vez. Entonces, para el resto de valores no tiene sentido. ¿Por qué? Porque está cerrado. ¿Cuánta gente hay a las 12 de la mañana? No, está cerrado. Venga, otra función cuyo dominio no sea todo R porque la mayoría de las funciones tienen dominio todo R la X una recta el dominio es todo R para cada X le puedes encontrar una Y. ¿Cuál es el dominio de la función? Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Área. Que calcula el área de un cuadrado. ¿Vale? En el mundo real el dominio de esta función va a ser desde cero hasta más infinito. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cuadrados todos los grandes que quieras pero los números negativos no entran. ¿Por qué? Porque en la realidad no existen números negativos. Entonces la función Área que es X cuadrado la función en sí matemáticamente tiene como dominio todo R pero en la realidad como tú no puedes hacer cuadrados negativos el dominio es desde cero hasta R digo desde cero hasta R de cero a más infinito incluido el cero bueno el cero tampoco es incluido ¿no? porque un cuadrado de a la cero un punto pero bueno vamos a dejar cero voy a dibujar cuatro funciones y me tenéis que decir el dominio una dos tres cuatro esta 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 y y este voy a poner flechita indicando que eso sigue ¿cuál es el dominio de esta? todo R y de esta ¿está? esta esta sigue solo que no la puedo dibujar ¿ya? pero sigue recto no, recto no es una parábola sigue todo R de esta y de esta Todo R Ahí funcione ¿Cómo? Eso me suelen decir todas Venga, más funciones Hay funciones raras Porque las pueden poner en el examen Puedes decir ¿Cuál es el dominio? Que sea un poquito especial Vamos a suponer El dinero que tú pagas en un parking ¿Vale? Por esta una hora paga 2 euros 2 horas 4 euros Y así El número de horas que tú estudias La nota que sacas La hora que está abierta un papo Y El amor de una pareja Conforme aumenta el tiempo ¿Cuál es el dominio de esta? De cero a más infinito Tú entras en un parking Y estás de cero hora para adelante No llega a más infinito Porque entonces De hecho yo no pondría cero Yo pondría uno Porque nada más entrar ya La nota que saca ¿Cuál es el dominio? ¿Vale? Tú puedes estar estudiando Desde cero horas Con uno que yo conozco Estás todas las horas que quiera Bueno Es mi hermano Venga Esto es de mi padre ¿Estás seguro de Meridiano, no? Sí Primero que está en Tenerife No, ese es el otro Es de Antonio Este está en Málaga Antonio está en Tenerife Está dando clase Pero está en Alemania ¿Qué está ahí? 0892 0271 CDK 0271 CDK José Luis 0. ¿Qué está ahí? Bueno, ya sabemos lo que es el dominio de una función. No, 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 no.